El diputado Gerardo Villarreal señala que todos los diputados de los diferentes partidos votaron en unanimidad para que se extendiera el tiempo del replaqueo hasta el mes de junio con un 15% de descuento y la cartera gratis. Bueno, por ahí el gobernador del estado estaba solidarizándose con la ciudadanía ofreciendo cero costo de las placas durante los primeros tres meses del año hasta el último día de marzo y también ofrecía un 15% de descuento en el refrendo en los mismos tres meses. Nosotros quisimos ir más allá, nosotros lo que propusimos es que fuera el doble de tiempo de lo que propone el gobernador y en tanto para el descuento del referendo que fuera un 15% sostenido hasta el día 30 de junio y que también se lograra el no cobro de las placas hasta la misma fecha. Quiere decir que de lo que propuso el señor gobernador logramos construir el doble de beneficios para todos los duranguenses, ahora vamos a evitar que no estén esas largas filas en recaudación de rentas esperando un turno porque hay la sensación de que se les va a terminar el descuento, que no hay placas, también para que se organizen las familias en el tema económico y tengan la posibilidad de acudir a actualizarse en el tema del replaqueo y los refrendos. Por ello vimos un avance muy importante, fue una propuesta de los diputados del PRI, del diputado del Verde que aprobaron todos los partidos por unanimidad y bueno, esto sin duda viene a apoyar mucho la economía de los duranguenses a raíz de que vienen todos los incrementos desde el inicio del año. ¡Gracias!